¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valhain y bienvenidos al episodio 24 de la serie, gente. En esta ocasión, básicamente, y por fin, se viene el cuarto boss, gente. Nos vamos a enfrentar a Modder, el dragón del hielo. Vais a ver que al principio me trolea bastante, pero más tarde logramos matarlo, logramos derrotarlo bastante bien, además. Esto está sacado, creo que de dos directos diferentes, si no me equivoco. Y nada, aparte de esto, pues hacemos alguna pequeña remodelación, creamos algunos elementos nuevos, algunos craftellos nuevos, como una mesa nueva y demás historias. No quiero espoilearos mucho el episodio para que os pille por sorpresa. Poco más, gente. Canal de Twitch, abajo en la descripción, lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, Valhain, episodio 24, espero que os guste. Voy a hacer un par de banderitas verdes de estas, ya que tenemos banderas de cada color, pues oye, ¿por qué no? Voy a ponerlas quizás ahí. Ahí. Y otra a este lado. Y ahí. Así mismo, por tener banderitas verdes también. Pon esta. Ahí. Malos son las columnas esas, tío. Es que chocan. A ver, así. Vale. Un segundo. Palito. Después del palo, quizás lo suyo sería el escudo. Después del escudo, este arco. Después sería... Este hacha. A ver. Así queda bien también. Me gusta. Y aquí vamos a poner el cuchillo. Por ejemplo. No queda mal. Haciéndolo así temático, también mola. Espada, escudo, el hacha y el pico. Queda bien también. Me gusta. Es como temático el quebrantaciervos, chaval. Flipa. Puedo hacerlo, ¿eh? Por curiosidad. Voy a hacer el quebrantaciervos este. Núcleos de madera. Vale. 25 y 2. Quebrantaciervos. Elaborar. Vale. A ver. ¡Hostia! El martillaco, ¿eh? ¡No puedes correr! ¡No corre casi! Vale. ¡Hostia puta! Voy a ponerlo ahí. Y aquí la lanza. Así, así. Así me mola más. No queda mal. Vale. A ver, de bronce. Igual sí que hay un puñal, ¿no? De bronce. A ver. Y una maza también, ¿no? Debería haber. Maza de bronce. Sí, sí que hay. Mírala. Hay maza de bronce. Lanza de bronce. Y cuchillo de bronce. Hay otras tres cosas. De bronce. Maza de bronce. Házmela. Bueno. Pon aquí... Y ya. Qué rara queda, ¿no? Pero bueno. Vale. Pues de momento no va mal, ¿no? Aquí debería hacer lo mismo. El arco. Ponlo. Ahí. Luego aquí pondré... Pues no sé. No sé qué cosas de hierro puedo poner ahí. Porque el pico y el hacha las necesito. Y la maza de momento también. Así que... Oye, quedan mejor repartidas así, ¿eh? Me gusta. Mira, todo lo básico. Tenemos palo. El este. El arco normal. El hacha de piedra. Bueno. Y el arco de leña que debería ir aquí. Pero en fin. De hecho. Bueno, no. Así, de momento. Luego herramientas de sílex. Y el quebranta ciervos. Herramientas de cobre y bronce. Y aquí las de hierro. Y aquí en esta pared. Estoy por hacer. Más expositores. Y poner armaduras. O algo así. No quedarían. Vamos. Quiero ver. Quiero ver cómo quedan las armaduras. Lo primero. Polgadas. Así que a ver. Yo pongo aquí el este. Sería del 3. Si pongo aquí el 4. No puedes. Ah, no se puede. Ah, qué pena, tío. Y en una de estas de suelo. Tampoco se puede. A ver. Estoy haciendo pruebas, ¿eh? No se asusten. Ladies and Germanies. A ver. No se puede colocar. El de bronce es que no lo tengo. Ya lo haré. Casco de bronce. Son 5 de bronce. No me llega. Ah, qué putada, tío. No me llega. Lanza de colmillo, chaval. Hostia. Flipas, ¿eh? A ver. Repartimos un poco mejor los trofeos. Espérate. Un poco descuadrado ese expositor, pero bueno. Es que como lo toque, me va a tocar subir otra vez al tejado. Casco de bronce. Elaborar. Mallas de placa de bronce. Serían las que me faltan de esa armadura. Son parecidos. Solo cambia el color, yo creo. Sí. Cambia el color. Y el de cuero. Bueno. No es tan mal. Oh, por fin. Dios mío, lo que le ha costado. Hidromiel super vigorizante. A ver. El vigor se recupera rápido. Vigor 160. Vale, pues esto me va a venir bien para pelear contra el boss. Y ahora voy a meter esta. Que no sé lo que hará, pero vamos a descubrirlo. La dejo ahí fermentando. Malta sabrosa. Esta tampoco sé lo que hará. ¿La hacemos? Miel, frambuesas y arándanos. Espérate, vamos a hacer una. Malta sabrosa. Elaborar. Ahí. Vale. Guarda aquí esto. Ahí para darme cuenta de que está ahí. Voy a sustituir la mermelada esta y me voy a llevar unas salchichas. Me voy a llevar... Unas tres o así. Voy a llevar otra sopa de estas. Así yo creo que irá bien. Pues nada, nos vamos. Vámonos a por el boss. Hay que ir en barco. No nos podemos ir en teletransporte. Es lo que hay. No le he pillado. Ahora. Vamos, vamos, vamos. A la orilla, a la orilla, a la orilla, a la orilla. A la orilla, a la orilla, a la orilla del río. Y vi que estabas muy sola. Y que te habías dormido. Y me tocaste la cola. Vamos, vamos. ¿Y ahora qué, serpientita? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, culebrita? ¿No te gusta ir a tierra firme? ¿A que no? ¿A que no te gusta? Pues vas a ir. Madre que hostia. Vamos, ven, ven, ven. Acércate pa' aquí, ven. Ven. Ay, qué lástima. Fíjate tú las cosas. Joder, cuánta gente, ¿no? ¡Eh, que se suelta la hija puta! ¿Dónde cojones vas? Ven, ven aquí, ven. ¿Qué haces? ¿Atacar al barco? ¡Tan cagona eres! Tomar por culo. ¡Hala! ¿Y ahora qué? Escama de serpiente, escudo de escamas. Anda. Seis escamas me ha dado. No me ha dado el trofeo, ¿no? No. No me ha dado trofeo la muy hija puta. Vale, pues voy a coger un momento madera y voy a reparar el barco por si acaso. ¡Hala! Reparado. Nos vamos. ¡Oh! Estamos en el altar del Zagribidio. A ver. Sí, sí que es para poner los huevos, sí. ¡Oh! Me faltaría uno. Pues voy a volver a por mis cosas, subo y buscamos el otro huevo. ¡Hostias, tío! Vamos allá. ¡Oh! La que he liado. La que he liado, soy gilipollas. Nos vamos a tener que volver en barco. Porque no he cambiado el nombre al portal de la base. ¡Ay, la virgen, tío! Bueno, no pasa nada. La que he liado, macho. Se me va la olla, tío. Estoy viendo ahí abajo. Es que no sé si eso es una losa. Si es un huevo. No sé qué coño es. Es un huevo, ¿verdad? Sí, es un huevo. ¡Ah, no! Sí, 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 sí. Es un huevo, es un huevo. Pues dámelo. Ya que estoy... No sé, me ha recordado a eso. Oye, que si no encuentro la losa, voy a por él y me suda los cojones. Lo que pasa es que, a ver, quería hacerlo bien, quería hacerlo bonito, pero es que no hay manera de encontrarla. Mira qué grande la montaña y queda unas cuantas vueltas ya, pero no hay manera, tío. Me ha matado el hijoputa. Me cago en la madre que lo recontraparió. ¡Chungo! Me mató. ¡Joder, tío! Oye, se supone que yo iba a ir a por un boss, ¿no? Creo que habíamos dicho algo de ir a por un boss o no sé qué. Sí, me suena algo, pero... Voy a subir... Hostias, ahora no me lo marca. Ahora me marca la nueva. La nueva muerte, tío. La tenía que haber marcado. Me cago en la puta. Hostia. Quieto, 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 quieto. Vienen los lobos. Viene el dragón. ¡Viene todo el mundo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre, corre, corre! Parí, cata la piedra por tus muertos. Vienen los lobos. Viene el dragón. Viene su puta madre. ¡Corre, corre, corre! ¡Recarga, recarga! ¡Corre, corre! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Oh! Lo encontré. Milagro, tío. ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! Creo que voy a irme a por el boss y le van a dar por culo a la losa y a su puta abuela. Bueno, ponemos huevo. ¡Pam! ¿Y qué ha pasado? Hay que darle aquí, ¿no? Ofrecer sacrificio. ¡Se viene! ¡Se viene el bicharraco! ¡Se viene el bicharraco! ¡Se viene el bicharraco! ¡Dao! O haces un sacrificio. ¡Impresor! ¡Joder, justo! A ver, a ver. No lo puedo mirar. ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde va a salir? Mother en Rage. ¡Oh! ¡Piazo dragón! ¡What the fuck! Ahora os leo la suscripción, gente. ¡Hostia, los vitasos! No puedo leer. Os darme un segundo, que estoy aquí combatiendo. Un segundito, gente, ¿eh? No tardo, no tardo. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Y si le meto así... Le meto... Un espadazo... No me he alimentado. Es que estoy gilipollas, tío. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Me pilló, chaval! ¡Me pilló, pero de lleno, eh! ¡Uf! Vale, vale, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Tranquilidad. No sé qué va a hacer. Se ha enfadado, se ha enfadado muchísimo. Se ha enfadado muchísimo. ¡Fuck! ¡What the fuck! Oye, ¿por qué no sube la vida? Me estoy cabreando yo también. Tío, ¿cómo me ha dado hasta... ¿Desde ahí? ¿What? A tomar por culo al árbol. Ya va a volar. La madre que lo parió. Pero, ¿por qué no se me recupera la vida? Casi, no lo entiendo. Vamos a utilizar una poción de estas. Yo creo que es el momento perfecto. ¡Me ha matado! No era el momento perfecto, ¿no? No lo era. Hostia, ahora para coger las cosas va a estar el bicho por ahí. Es que yo me descojono por todas partes. ¿Qué quieres que te diga? Toma ya, toma ya el temazo. ¡Fuck! ¡Espérate que me equipe, hijo de puta! ¡Fuck! ¡Que viene! No sé cómo me estoy librando. No lo sé. No lo sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, me ha dado uno de los pequeños! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora que lo tengo invocado. ¿Ahora cómo subo yo ahí? ¡Hidromiel super saludable! ¿Y esto qué hace? Te recuperas con el tiempo. Recupera salud. Bueno, me las llevaré. Yo qué sé. ¡Así, así! ¡Oh! ¡Uf! No me ha dado, pues no sé cómo. No me ha dado, la verdad. ¿Dónde está el grande? ¡Uf! Úsate otra de estas. Pero... ¡Buah, chaval! Espectacular, ¿eh? ¡Tío! ¡Qué cojones! Como me dio un solo golpe, me mata, ¿eh? Yo aviso. Y el que avisa no es traidor. Elabórala. Ponla a fermentar. Y guárdate todo esto. No, ya muero ahí. Ya no puedo volver. Me he quedado sin pociones. Hasta que no salgan... Tío, qué cojones, macho. Es que me tienes que estar vacilando. Es que no llego arriba. Vamos, ni de bendita coña llego así. ¡Ay, qué viaje me ha pegado, chaval! ¿Dónde está? Matándome está. ¿Dónde va a estar? Bueno, pues aquí estamos con el buen Farid. Recordaréis que perdí todo el inventario. Se quedó allí donde el dragón. No había manera de volver. Pero mira, ya lo tenemos todo. Entonces, tengo aquí este portal. Lo he llamado uno. Y vamos a comer, comer y comer. Y me voy a tomar esto. Y esto. Y vamos para adentro. Corriendo. Con cuidado, ¿eh? Ahora veréis dónde está el portal. Si se muero, no lo tengo tan jodido para volver. Porque fíjate dónde está el portal. Y el dragón no debe andar muy lejos. Lo malo es que hay mucha nieve. Es lo malo. Oh, fuck. Fuck. Corre, Farid, corre. Corre. Escóndete, escóndete por aquí, por las piedras. Aquí, aquí. Que no tenemos tanto peligro. A ver, a ver. Hijo de puta. Mira dónde me ha tenido que poner un cristal, oye. Buah. Dragón grande, dragones pequeños. Todo, todo. Todo a por mí. Todo a por mí. Hay un golem por ahí. Vale. Esquivado de puta madre. Y ahora le vamos dando. A ver, a ver. Esa me ha pillado, ¿eh? Esa me ha pillado. Pero bueno, poco a poco. Vamos a ir dándole. Joder, tío. Parece que no te va a dar, pero te da, ¿eh? Vale, vale. Espérate. Escóndete por aquí. A ver si me recargo un poco. Vale, se ha posado. Se ha posado. Eso está bien. ¡Fuck! Joder, tío. Es que si no es uno, es otro. No me joda. Vale, se posó. Cuidado, ¿eh? El golem viene a por mí. Es que yo me descojono, tío. Viene todo el mundo a por mí. Vale. ¡Está bugueísimo! Cuidado, cuidado. Vale. Vale, se va, se va. Se va a volar. Ha bajado, ha bajado. ¡Fuck! A ver, a ver. No lo hace sparris, ¿eh? Confirmadísimo. ¡Ah! Vale. A ver, a ver. A ver. Está atascadísimo el cabrón. Vale, vale. Poco a poco le vamos quitando vida. Menos mal que está un poco bugueado el bicho. Cuidado. Cuidado que no tengo mucha resistencia. Vale, quieto ahí. Déjale que se recargue un poquito. De resistencia y tal. Bueno, poco a poco. Poquito a poquito. Le vamos haciendo pupa. Vale, espérate. No ataques más. Déjalo que se recargue un poquillo. Ahí. Menos mal que es muy tonto y se queda muy bugueado, ¿sabes? Si no... ¡Ah! ¡Aparta, aparta! ¡Aparta! Déjame salir de aquí, cabrón. Vale, déjale que recargue un poco. De nuevo. Bueno, he activado esto sin querer. ¡Coño, no lo había activado! Debería haberlo hecho antes. ¡Qué gilipollas! Vale, 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 vale. A ver si me cargo a este, que no dé más por culo. Es muy pesado, tío. Vale, muerto. ¡Pon! ¡Hostia! ¿Cómo me ha dado? ¿What? No sé cómo coño me ha dado eso, eh. Vale. A ver, a ver si le logro... Si le logro engañar. Vale, vamos por más de la mitad de la vida ya, eh. Pues está de lujo. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Qué cabrón! Vale, déjale que se recargue un poco al señor Farid. De momento la comida va bien. Que no vengan más bichos, por favor. ¿Va a volar? Sí, va a volar. Pues venga, a pegarle unos tiritos. ¡Qué cabrón! Que las sabe todas, eh. ¡Ojo! ¡Que viene! Vale, esquivadísimo. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Tía, los hielos estos que dejan por aquí es que estorban, eh. Dan por culo, tío. Vamos a dejar que recargue un poquito. Ahí. No le he dado ni una de esas, eh. Estoy sudando la gota gorda. Mierda. No tengo resistencia. Va a volar. Vale, vale, bien. Déjale que vuele mientras nos recargamos. Voy bien de comida. Poción y poción. Ay, me creía que iba a disparar otra vez. A ver, a ver. Bueno, bien esquivado. Vale, vale. Uf. Justo, eh. Está en las últimas. Recarga, recárgate, recárgate. No tenemos prisa. No tenemos prisa. Ahí, ahí. Está en las últimas. Muere. Desgraciado. Lágrima dracónica. Lágrima dracónica. Mesa de artesanía. Trofeo de mother. Púlbara. Puto dragón de mierda. Me vas a tocar a mí las pelotas. Ole. Ole, los caracoles. Mírale. El buen farín. Un fenómeno. Sí, señor. Sí, señor. A ver cuántas flechas. Mira, y me han soblado más de la mitad de las flechas. Eso está muy bien. Y aquí está el trofeo que hay que ir a ponerlo. Vamos a ir a ponerlo. Vamos a ir a ponerlo. Que no lo hemos ganado. Sí, señor. Y solo me he tenido que alimentar una vez, ¿eh? Lo único, las pociones, macho. Las pociones esas, yo creo que han hecho mucho, ¿eh? Me voy a llevar, me voy a llevar esto. Para hacer más flechas. Que ahora creo que hay que irse a las, a las llanuras. Hay que irse a las llanuras. Y eso me da una alegría para mi cuerpo. Lágrima dracónica. Las últimas lágrimas congeladas de un dragón. Irradian una energía misteriosa. Las voy a poner ahí de momento. Y luego ya veremos. Vámonos al altar a poner la cabecita. A ver qué ocurre. Espérate, vamos a dormir primero y ahora vamos para allá. Ah, me han dado una mesa nueva. Ahora hay que mirarla también, por cierto. Mira este que viene de frente. ¡Al ataque! Muere. Bueno, cogemos algo de cuero. Aquí estamos ya. ¿What the fuck? ¿Qué coño? El trofeo del sabio ahora es diferente. Y el de... ¡Ah! Y el de moquete, mira. Ha cambiado el trofeo de moquete. Eso es una actualización o algo, ¿eh? Da mal rollo y todo, chaval. Se le ve a ir toda la cabeza. ¿Qué coño? A ver. Mother, el Yeti. Siempre hay viento a favor al navegar. ¡Oh! Pero de todas formas, ¿de qué me va a servir a mí eso a estas alturas? Mira, y el quinto va a ser como un esqueleto o algo así, ¿eh? Va a ser un esqueleto gigante. ¿Qué hago? ¿Activo este poder? De momento, mira. Me va a llevar el poder de este. Me lo voy a llevar porque voy a buscar unas llanuras importantes. Luego ya habrá tiempo de cambiarlo. Vale, pues vamos otra vez a base. Voy a hacer la... La mesa nueva esta. Vamos a hacer la mesa nueva a ver qué eso queda. ¡Eh! Vamos a por el sabio. ¿Queréis que vayamos a por el sabio? Y así tenemos su trofeo. Voy a ir a por él. Sí, sí. Sin duda. Voy a ir a por él. Vamos a hacer la mesa nueva esta. Y vamos a por el sabio. Va. A ver qué ocurre. Mesa de artesanía. Te pide madera y lágrima dracónica. Vamos a hacerla. A ver. Mesa de artesanía. What the fuck. ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Me gustaría ponerla por aquí. Lo que pasa es que tengo que... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar este portal. Y la voy a poner aquí. Ah. Ahí, pegadita. Alto horno. Molino de viento. Rueca. ¡Oh! ¿Cómo? A ver, a ver. Alto horno. ¡Oh! Hierro, corazones de surlin, piedra, molino de viento, clavos de hierro, no sé qué. Y la rueca. Vamos a hacer todo esto también. Una rueca, tío. ¿Qué coño? Vamos a hacer la rueca esta. Que no sé para qué será, pero algo hará, digo yo. Vamos a ponerla... Yo qué sé. La pondré ahí. Al lado de la mesa. Vale. Y para hacer el alto horno, el molino este, necesito 20 de piedra. A ver. A ver. Elaboración. Molino. ¡Oh! What? What? Oye, ¿y qué lado es el funcional y cuál no? Si yo lo pongo... No, así no. ¿Así o así? ¿Cómo es para el lado funcional? Así, ¿no? Tal como lo tengo. Vale. Vale. O sea que así. Pues así. ¿Y esto qué? Molino de viento. Añadir. No tienes nada que se pueda procesar. Pues vale. Molino de viento. Cero se ha procesado. Y por este lado no hay nada, ¿no? No se puede hacer nada. Vale. Entonces. Ahora quiero hacer esto. Que es... Es grandote, ¿eh? Y lo pondría aquí, ¿no? Yo me imagino. Por ejemplo. Me gustaría poner... Falta en requisitos. Me falta piedra, madera noble y to su puta madre. Espérate. Malta sabrosa listo. A ver. Hidromiel sabrosa. ¿Y esto qué hace? Regeneración de salud. Menos 50%. De vigor más 300. Hostia. Mmm. Te puede putear, ¿eh? No pasa nada. Ahora la pregunta es... ¿Dónde estará el hacha? Es que me parto. Trofeo. ¡Ah! Mira. Pues sí que da. Trofeo de Fenring. Anda. Qué de puta madre. Aquí, aquí. Alto horno. Hostia. Es que es grandote, ¿eh? Así, ¿no? Supongo que lo tengo que colocar. O así. ¿Hay algo por este lado? No, lo pongo así mejor, ¿no? Yo creo. Además que queda mejor, parece. Ahí está. Oh. Qué pedazo de horno, chaval. Alto horno. Añadir objeto. Añadir carbón. Objeto y carbón. Mmm. Bueno, vamos a ver el sabio. A ver. ¿Qué se cuenta esta vez? ¿Habrá cambiado la skin? Lo dudo. ¿Dónde va a aparecer el sabio? Allí. Ah, aquí mismo. Sí que le han cambiado la skin al sabio. What the fuck. Pero tú, ¿qué te crees? ¿Qué te crees, sabio? Han cambiado la skin al sabio. ¿Qué cojones? Ahora impresiona un poco más, ¿eh? Buah. Chupado. Chupado el sabio. ¿Y esto que me lo puedo cargar? Pero esto no te da nada. Que no me das miedo, sabio. Ya ves tú. Vengo de cargarme un dragón gigante. ¿Qué miedo me vas a dar? A ver. Joder. No hay manera de hacerle parry, ¿eh? Al principio me daba miedo el cabrón y ahora fíjate. Con la gorra, macho. Y di que me cubro por cubrirme, porque no hace tanta falta. No me quita mucha vida tampoco. Ahí. Cuidado. Hostia, me ha hecho daño, ¿eh? A tomar por culo el sabio. ¡Ay, ay! ¡Pum! Cayó. ¡Hala! Se acabó. Ya tengo otro trofeo más. Venga, desaparece, coño. Añades trofeo del sabio y llave de la cripta. Hostia, ¿y para qué quiere otra llave? O para adorno. Porque para otra cosa... ¡Jang! Ahí está. Hombre, mal no queda. Lo que pasa es que aquí igual, si hago yo así y hago así, quito esto y pongo a estos, yo creo que mejor, ¿no? Ponemos aquí a los gris sucios que pegan con el sabio. ¡Pum! Y ¡pum! ¡Eh, no queda mal! Queda guay ahí. Hostia, da mal rollo, ¿eh? La cabecita del sabio. ¿Cómo le han cambiado la skin, chaval? Y poco más, gente. ¡Hasta aquí! Bueno, ya habéis podido ver. En la primera vez que lo hemos intentado se ha dado como el culo. Nos ha matado. No había hecho portal en lo alto de la montaña. Teníamos que volver andando. Ha llegado un punto que no me dejaba recoger mis cosas. Y me quedaba sin pociones y tenía que estar volviendo. Bueno, bueno, ha sido un desparrame por todas partes. Pero más tarde, como habéis visto, hemos conseguido derrotarlo. Y bastante, pero que bastante bien, además. Digamos que en la segunda toma, la vez que lo hemos derrotado, ya fue del otro directo. Y lo derrotamos en la primera. O sea, fue increíble. Hemos pasado de un punto al otro. Pero bueno, lo importante es que se ha dado bastante, pero que bastante bien. Y aparte, pues bueno, tenemos horno nuevo. Tenemos el molino. Tenemos la rueca. La mesa nueva. Hemos derrotado al sabio por segunda vez que le han cambiado la skin. Me he quedado loquísimo. Y nada, vamos avanzando poquito a poco. En el futuro, en futuros episodios, gente, ya nos tocará ir a las llanuras. A pasarlo un poco mal. Porque me han dicho que son peligrosas. Pero eso ya digo que lo veremos en futuros episodios. Por ahora, hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch. Abajo en la descripción lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro video. Chavaletes, 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 chavaletes. Chavaletes, 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 ch